Canta, bendigo errante, cantos de tu niñez, ya que nunca tu patria volverás a ver. Ya que nunca tu patria volverás a ver. Un río de mis amores, patria querida, llenan de luz tus canciones, mi triste vida, vida de inquieto, y eterno andar, que haré grosor con mi cantar. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu amor está. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu canción quizá el viento llevará. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, 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 tu canción quizá el viento llevará. ¡Gracias!